Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Vamos a romper las banca. Primeramente gracias a Dios. Por un día más de vida. Hoy Dios te dice ten calma. No tomes decisiones apresuradas. Los impulsos emocionales no deben. Gobernar tu vida respira pídeme sabiduría. Y direccionas y verás la solución que tanto necesitas. Dios es nuestro padre amoroso. Y misericordioso él nos ofrece consuelo. Y, esperanza. Él nos consuela para que podamos compartir. Ese consuelo con los demás. Su luz nos da optimismo y paz. Disfrutemos de la tranquilidad. Y bienestar que él nos promete. En esta nueva semana Dios. Va a cuidar de ti y de tu familia. Y él les va a conceder un milagro. Tan grande y maravilloso. Copacar a las tristeza. Y desilusión del pasado Señor. Pido fortaleza en mi caminar. Y tu amor inunde, mi vida. Para que te dé la gloria todos los días. Porque tú eres digno de alabanza confías. En la bondad y los planes perfectos del Señor. Gracias Dios porque escuchas. Mi voz es tan maravilloso saber. Que puedo acercarme a ti en cualquier momento. Sin importar la situación. Que yo esté pasando tú estás conmigo. Escuchándome gracias. Porque hoy es el clamor de mi corazón. Señor, te doy gracias por, la esperanza. Que me ofreces a través de tus maravillosas. Promesas. Dame la fuerza para ser una fuente de esperanza. Para los demás en mi vida. En mis relaciones y en mi situación actual. Amén. Suscríbanse y activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los premios. Que doy diarios. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el Señor. Que nos vamos a sacar la tripleta. A pensar, positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. Creado con el fin de dar los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo tres. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 08. Anotando en este momento. Conce. 08. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en tu lotería, favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes utilizar. Para jugar en cualquier lotería. La primera la real. Gana más. Nacional. Loteca New York. Florida. Quiniela Pale. Señores entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de WhatsApp. Por todas, las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante pale. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 51. Suerte a todos con c51. El tercer número es el. 58. Buena suerte. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos por su like y comentario. Salmo 139. Nos recuerda que somos una creación. Formidable y maravillosa. Dios ve más allá de nuestras imperfecciones. El potencial que tenemos en Cristo. Porque fuimos hechos a su imagen. Y su espíritu habita en nosotros tenemos. Una capacidad para la transformación. Espiritual y el servicio más grande. De lo que podemos imaginar. Señor, que todo el potencial que has puesto. En mis manos. Pueda utilizarlo para glorificarte. sirviendo a tu reino. Disipa mis dudas cuando piense, que no puedo lograrlo. Y ayúdame a creer siempre en mis capacidades. Amén. Que Dios les bendiga.